Esto es pacto, no basta, no hay pacta, sin pacto, no hay pastel, sin plato, al trato lo trato, veloz y raptor, veloz y apto, salgo en tu póster y en tu posta la foto, el impostor, el peta, los petos, un peta, los botas, el pate de pato, el empate lo capto, detento.